Bajo el lema proyectando con el trabajo la imagen del país, del 5 al 14 de abril de este año tendrá lugar la 21ª edición de la Expo Regional Canindeyú, en su primera edición internacional, que contará con diversas actividades. Vamos a tener, en cuanto a lo que se refiere a la ganadería, vamos a tener 5 remates, los cuales 2 de reproductores, uno de élite con ACV, ACV agropecuaria, ACV y amigos, también vamos a tener 3 remates de invernada, siempre cada año se hacen muy buenos negocios y esperamos que esta año sea la misma. Y a lo que se refiere a los eventos artísticos, vamos a tener los artistas de nivel internacional del vecino país, que está haciendo suceso en el Brasil, y hemos contratado muchos artistas nacionales de distintos estilos de música, para animar las noches, todas las noches durante los 10 días. Hasta el momento ya está confirmada la participación de 220 animales, ya que durante la muestra se llevará a cabo la nacional NELOR. Para este año, además se espera concretar una mayor cantidad de negocios, ya que durante los últimos 3 años, la Expo consiguió captar grandes inversiones en el departamento de Canindeyú. En el sector industrial vamos a estar teniendo programada la realización de las ruedas de negocios, estamos invitando a industriales del vecino país, que ya está confirmando su presencia, y ahora depende ya de la ministra de Industria y Comercio, mañana vamos a estar en reunión con ella para invitarla, para que ella pueda informar a los inversionistas, a los industriales que vienen del vecino país, la bondada que le pueda ofrecer al país. El presidente de la Asociación Rural del Paraguay Regional Canindeyú, destacó la importancia de la muestra para el departamento, ya que gracias al mismo se dio a conocer el potencial productivo de esta zona del país, que se divide en partes iguales entre la ganadería y la agricultura. Se representa un antes y un después, porque con la Expo se cambió mucho en nuestras zonas, se hizo conocer el departamento, principalmente que Canindeyú no era tan conocido, y con el tema de la Expo se hizo conocer y trajo muchas novedades, muchas expectativas y muchos negocios para la gente ahí de la zona de Canindeyú. La XXI Expo Canindeyú, en su versión internacional, contará con la participación de unos 400 expositores nacionales e internacionales. Además, se espera contar durante este año con la participación de unos 110.000 visitantes.